Gracias, así es. Junto a mí se encuentra el predictor Julio Ordóñez desde Lindomed para que nos cuente en detalles qué vamos a esperar para el día de hoy, loco de un domingo y un amanecer del lunes lluvioso. Muchísimas gracias, así es. Como acabas de adelantar, vamos a hablar de lo que es la actividad de las lluvias que son producto de una vaguada y una onda tropical que actualmente interactúan sobre la República Dominicana. Las lluvias hoy sobre el Gran Santo Domingo han sido de características débiles, pero en la tarde podrían ser moderadas, contronadas y rápagas de viento. Los mayores acumulados siguen generándose hacia sectores del nordeste, el centro del país y también se estarán proyectando hacia lo que es el suroeste de la República Dominicana. Por lo tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología mantiene los avisos y alertas meteorológicas para unas 25 provincias, donde se encuentra el Gran Santo Domingo, en aviso, la provincia de Puerto Plata y María Trinidad Sánchez, donde han ocurrido precipitaciones bastante importantes. Las personas que están en estas zonas deben mantenerse atentos a los boletines. También esperamos que estas lluvias estén ocurriendo en Barahona, Pedernales, Independencia, durante el día de hoy y las mismas, a medida que transcurra el día, podrían ser fuertes a moderadas en esos sectores. De acuerdo a ese pronóstico, ¿podrían variar las provincias que están bajo alerta o aviso? Hay mucha posibilidad de que se aumenten algunas provincias debido a que esa humedad que tienen estos dos factores estará todavía incidiendo hoy, mañana y el próximo miércoles. Es decir, las lluvias van a continuar durante los próximos tres días y la posibilidad de que se aumenten o que se cambien de aviso alerta. Por eso la exhortación a la población a estar atentos a nuestros boletines. Y cuando ya, el pronóstico sería hasta el miércoles, ¿ya para el jueves qué se podría esperar? ¿Una calma, sol o viene otro fenómeno a incidir? No, para el próximo jueves lo que estamos esperando es que las lluvias comiencen a reducir paulatinamente. Esto no quiere decir que no lloverá, seguirá lloviendo, pero no en la intensidad y en la frecuencia que los días anteriores y como iniciamos esta semana laboral con estos dos fenómenos. Tanto la onda tropical como la vaguada se irán alejando y un sistema frontal también se irá alejando. Eso permitirá que las lluvias comiencen a bajar porque un sistema anticiclónico estaría generando un poquito más de estabilidad. Las temperaturas podrían sentirse mucho más frescas y agradables, especialmente hacia los sistemas montañosos, debido a este viento que estará generando ese frente frío que se está también alejando de la República Dominicana. Bueno, ya escucharon ustedes. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener atentos a las actualizaciones que emanen desde aquí, desde el INDOMED, así como del COE, para ampliarlos en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.